¡Hola, Carlos! ¡Hola, Inoa! ¡Opa! ¡Chack! ¡Cómo os aviso que viene una chica guapa y es verdad! Bueno, Inoa, hoy vamos con dos recetitas, porque viene y va tan bien. Hoy completísimos. Y unos espárragos frescos, que es una maravilla el tomar los frescos y es muy fácil, muy fácil prepararlos. Sí, 12 minutos ya lo has dicho. 12 minutos, nada, y punto, ya goza. ¡Qué bien! ¿Qué nos tienes que contar? Bueno, pues los espárragos nos ayudan a regular el organismo porque nos aportan vitaminas, minerales y fibra. Los espárragos frescos tienen más vitaminas y minerales que los de conserra. Perfecto. El linojo nos facilita las digestiones, nos ayuda a eliminar los gases y a evitar la retención de líquidos. Muy bien, el linojo. El linojo. Las grasas del huevo se encuentran en la yema. Por eso las personas que se estén cuidando el peso, pues pueden hacer una tortilla con dos claras de huevo y una yema. Y una yema, en lugar de meternos dos huevos enteros. Muy bien. Solo la clara. Sí, con cositas. Detalles, eso es. Con pequeños detalles vamos arreglando el asunto. Claro, no lo vamos teniendo en línea. Y va, qué final de verano. Y operación bikini y todo eso. Yo me voy a volver loco, al final me pondré bikini. Cuenta, porque el pecho me está saliendo un poquito. Con bikini tanga. Bueno, seguimos. Los expertos indican que tenemos que comer siete aceitunas al día para disminuir el colesterol. Siete olivitas. Siete olivitas, sí. Sí, eso sí, es un alimento que tiene mucha sal, por eso antes de consumirlo pasaremos por el grifo, como siempre lo decimos. Sí, enjuagarlo siempre se les quita mucha sal. Eso es, el exceso de sal le quitamos y ya está. Bien. Las aceitunas negras tienen más calorías que las aceitunas verdes. Vale. Fíjate tú también. Están más maduras, como lo nuestro. Sí, están los. Sí, tienen menos magro, pero mucha sustancia. Claro. Bueno, en cuanto al postre que nos va a hacer Eva, es un postre que aumenta el aporte calórico de la comida, así que seremos cuidadosos con las cantidades. Vale. Y con estas estupendas recetas, nos faltaría una pizza de fruta y... Un trocito de pan. Que nos falte. Y el consejo de la doctora es que para las personas con digestiones lentas o pesadas, que le pueden añadir a los platos el bulbo del hinojo como un ingrediente más. O si no, como en la receta de hoy, que vas a utilizar aceite de hinojo y así les mejorará las digestiones. Perfecto, un buen consejo. Mira qué fácil. Muy bien, pues un chiste para ti y para la doctora Estorpellería. Uno me dice, pero ¿qué haces meando en la piscina? Y yo, pero si en la piscina mean todos, pero desde el trampolín. Exhibicionista, ¿no?